Querido hijo, en estos momentos de dolor, donde la sombra de la pérdida envuelve tu corazón con un manto de tristeza, es natural sentirse atrapado entre las garras del desconsuelo. La partida de un ser querido es, sin duda, uno de los desafíos más profundos que enfrenta nuestra alma durante su viaje en la tierra. Permíteme acompañarte con palabras que, espero, puedan ser un bálsamo para tu espíritu. No estás solo en este valle de lágrimas. Tu dolor es compartido, no solo por aquellos que te rodean, sino también por nuestro Padre Celestial. Dios mismo, en su infinita sabiduría y compasión, conoce el dolor de perder a un ser amado, pues entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. En este momento de tristeza, te invito a cerrar los ojos y recordar los momentos de amor y alegría que compartiste con tu ser querido. Cada recuerdo es una estrella en el firmamento de tu vida, brillando con luz eterna, recordándote que el amor verdadero nunca se extingue, sino que se transforma y continúa en otra forma, en otro estado de ser. Te animo a que abras tu corazón al consuelo que puede venir solo de lo alto. Permite que la fe sea la luz que guíe tus pasos en este camino oscuro. La fe no elimina el dolor, pero nos ofrece una lámpara para avanzar, para encontrar sentido en medio del aparente caos de nuestra pérdida. Recuerda las palabras de Jesús, quien nos prometió, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. En esta promesa hallamos la esperanza de que nuestro llanto y nuestro dolor son comprendidos y acogidos en los brazos de un Dios que nos ama profundamente. Él está contigo, siempre a tu lado, sosteniéndote cuando la carga parece insoportable. Considera también la esperanza de la resurrección, que nos asegura que la muerte no es el final, sino el portal hacia una nueva vida, donde no hay más lágrimas ni dolor. Esta es la promesa que sostiene nuestro corazón afligido y nos permite mirar al futuro no solo con resignación, sino con esperanza. Querido A, amigo A, mientras caminas por este valle de sombras, te invito a que referres no solo a tus recuerdos, sino también a esta esperanza. Deja que cada paso que des, cada lágrima que caiga, te acerque más a aquellos que ya han partido y más cerca del corazón de Dios, donde finalmente encontraremos paz y consuelo total. Te dejo con un abrazo fraterno y una oración para que encuentres fortaleza en la fe, esperanza en la promesa de la eternidad y consuelo en el amor inquebrantable de nuestro Creador.